Nandi, se están yendo ya a Guadalajara, están con un pie en el avión, hoy fue... ¿Es el último entrenamiento o van a entrenar mañana? Mañana, mañana, mañana entrenamos también. Bueno, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves vos? Un tipo experimentado. ¿A qué van? ¿Cuál es el partido clave? Contanos algo. La verdad que estamos muy bien, ya en la recta final, la preparación fue realmente muy buena. Obviamente el partido importante va a ser la final contra Canadá, como ocurre siempre. Que es un partido distinto, que tampoco importa tanto cómo llega cada equipo, sino que es una final a jugar. Pero la verdad que estamos muy bien, preparados, el equipo mejor que nunca en todo sentido, en lo grupal, en el juego y todo. Así que todas las expectativas para que vaya todo bien. ¿Tequilazo? Seguro, eso seguro. Esperemos que sí. ¿Después de la medalla o antes de la medalla? Para ir preparando el ánimo. Después de la medalla, fue la medalla varios tequilazos.